Música Nos van a explicar cual es la historia de esta singular videoconsola Así que adelante, un aplauso Hola a todo el mundo, gracias por venir Así que hemos entrado como si fuera lo que pasó Y yo, equipo de fútbol, pero bueno Que estamos aquí para hablar de estos 30 años que hemos pasado con Sega Mega Drive Una gran consola que tantos buenos momentos nos ha dado Y esta charla la queremos que se ponga un poquito distinto Como se suele hacer este tipo de charlas En vez de contaros aquí toda la parrageta de cómo se creó la consola De las portenas y tal, que los habéis oído mil veces Lo más probable es que ya los conozcáis de memoria Queremos dar un enfoque referente Y hablar un poco de nuestra experiencia con la consola Cada uno de nosotros tenemos una experiencia y una historia con la consola bastante distinta Que creo que es interesante contestarla Y comentarlo a vosotras y por qué no también que vosotros os deéis también vuestra visión De cómo vosotros vivisteis esta época de los 16 bits Y esta época con Mega Drive Así que, pues, supongo que ya nos conoceréis un poquito Yo soy A, el Raka Y aquí tenemos a Jim de todo Mega Drive Que es una página, bueno Tenéis una cuenta en Twitter Pero yo casi que te estás expandiendo Otro lado, estás viendo el imperio Estoy intentando expandir Y mis próximas conquistas van a ser 20 y el chat de Terra Para, por si me queréis seguir por ahí No, no, voy a intentar Pues yo, que sé, estar en YouTube Estar en Podcast Tengo algo pensado y tal Pero bueno, los que tengáis Twitter Instagram en menos medida Pues seguramente a lo mejor me lo conocéis De la cuenta de todo Mega Drive Pues eso, es que cada uno tenemos aquí nuestro rollito Con Jonsegue, con Mega Drive Y ya pues, pues, aquí estamos para contados No estáis tú Aquí tenemos aquí la presentación Que hemos puesto una Mega Drive muy bonita Aquí de fondo Que la estamos tocando con la cabeza Pero bueno Empezamos aquí, a saco Si me puedes pasar la página Estupendo, aquí estamos Aquí estamos Nuestros iconos Para que nos reconozcan ahí, ¿vale? Aunque no se parecen a nosotros nada Pero vale, están ahí Venga, me ha contado nuestra historia ¿Quieres pensar tú? Empiezo yo Porque lo mismo triste ¿Cuándo vas primero? Bueno, por lo mismo triste Yo no tuve Mega Drive Nada, pero Ahí, no sabía que existía Bueno, realmente sí sabía que existía Porque en mi casa Teníamos un bar Y teníamos recreativa Y yo lo que tuve fue un Sega Megatech Sega Megatech Es una recreativa Que dentro básicamente lo que tiene Es una Mega Drive De hecho, literalmente Lo que tiene es una Mega Drive Con cartuchos específicos Para ella Que se cambien Tenía una pantallita con dos de juego Y pues, vendías dinero Te daba un tiempo Y tú podías ir jugando Lo que quisieras Libremente a los mismos juegos Exactamente que Mega Drive De hecho, algunos también De Master System Pero eso es con lo que yo me crié También tuve una Master System Como normal Lo que todos los niños en tu casa Pero, digamos que mi experiencia Con Mega Drive Es ese Mega Drive Que yo no sabía Que era una Mega Drive Claro Que tenía la máquina Tenía los juegos de la máquina Pensaba que eran igual Que el resto de juegos arcade Que teníamos también en el bar En el bar Pues, no recreativo bar Porque teníamos varias Lo típico Una barrita Chuches Y tal Y unas pocas máquinas Pillares Los típicos de Pillares Muchos borrachos Pero bueno Teníamos eso Y juntos a esa máquina Ve a otros juegos de recreativas normales Que se le nombró El Salserraya Normal Yo en aquella época No distinguía la diferencia Entre que unos eran de recreativas Y otros eran juegos de Mega Drive Y no estuvieron una recreativa Eso lo aprendí más tarde Tanto más tarde Como que aproximadamente En el año 97 Una cosa así Recibí mi primer ordenador Con un disquito De 300 juegos Y esos 300 juegos Eran un emulador de Mega Drive Con 300 juegos Y ahí es cuando realmente Conocí la consola Cuando dije Anda mira este juego Lo jugué Anda mira este juego De la máquina Juego de la máquina Y tal Y tal Y tal Y empecé a unir conceptos Con que los juegos de la máquina Eran de ese cacharro Que aparecía en la portada Que ponía en Genesis Así que la verdad Que mi historia con Mega Drive Es muy rara Pero siempre hacía una historia Era muy bonito La verdad Porque ya en aquella época Que tenía acceso A juegos de recreativa Habituales Incluso que en un ordenador A cualquier juego De ordenador de la época O de no de la época Porque tenía emuladores y tal Yo siempre tenía como más apego A aquellos de Mega Drive Me gustaban más Y no sabía por qué Simplemente los jugaba Y los disfrutaba más que otros Ya luego con el tiempo Me da cuenta Que me tiras Y me tiras Eso es así Pero bueno Básicamente esa es la historia Con Mega Drive Eso Y el único contacto Con la consola real Que era En el colegio Lo típico Todos los niños Teníamos alguna cosa Bueno no todos Los cuatro o cinco Que teníamos consolas Todos teníamos Más tres Menos uno Que teníamos en la Mega Drive Y nos metíamos con él Porque la suya No tenía la lectura Pero ya digo Es muy triste En la historia Con Mega Drive Bueno pero Esa es tu copia Y todo con Mega Drive Pero cuenta Cómo la usas hoy en día Pues eso Cómo es hoy en día Para tirar consola Pero eso luego Eso luego Es otra sección Es otra sección De la chica Por eso ahora Eso así es como Empecé yo con Mega Drive Pero vamos Desde aquel momento Amor absoluto Hoy en día No he dejado de usarla Y siempre he intentado Conocerla más Disfrutarla más Conocer más juegos Que estudiando tuve acceso Y básicamente Mi consola de cabecera Conocerla más Bueno Yo con Mega Drive Yo conocía a Sega De recreativas Hasta entonces Yo sí La tuve de la época Tuve esa suerte Y yo la conocí En casa de un amigo Al que se acababan De regalar Allá Por Este día Ser Verano Septiembre Por ahí Del 91 Se la habían comprado Lo típico De había probado Las notas Y pues mira Que han regalado la consola Vente Veniros todos Que la veáis Y no sé qué El caso es que Le había recomendado Una consola que había Que era relativamente nueva Y que se la habían recomendado Porque acababa de salir un juego Que estaba teniendo mucho éxito Que estaba gustando mucho Y yo sí, sí El típico dependiente Llévate este Llévate este que te va a gustar Ese juego era Sonic 1 Ese fue el primer contacto mío con Mega Drive Y a mí ese día me aprendieron Por supuesto Lo que pasa es que luego tardé Algunos años más en conseguirla Yo la primera fue la Master System Durante todos esos años Pues tuve que estar jugando a Mega Drive De prestado Hasta que en el 94 sucedió algo Salió cierto juego Que me hizo decir Luego hablaré de él Y ese juego en particular Me hizo decir Se acabó Tengo que tener mi propia Mega Drive Como sea Y esto exige un sacrificio Supino Yo mirando Mis juegos de Master System Tan duramente conseguidos Porque uno De origen humilde Porque como me había costado conseguirlos Dice pues mira Tengo como 16 o 17 Una cosa así Y la Mega Drive cuesta 14.900 En ese momento Estaba el pack de Sonic 1 Cuando me mando estaba que 14.900 Cogí Puse Digamos Puse Hoy en día Pensaríamos que sería Pues yo que sé Puedo ponerlo en el Twitter O lo que sea Pero empecé a correr la voz Con el barrio De que vendían 15 de mil juegos De Master System A mil pesetas cada uno Claro En aquella época Pues bueno Si a lo mejor te compro uno No sé qué tal En el caso Es que apareció un amigo Y me dijo Mira pues Mi cuñado Está buscando juegos Para un Master System Te compro un 15 Y gracias a eso Yo con mis 12 añitos Que tenía o lo que sea Y tal Conseguí apañarme Mi propia Mega Drive Y ahí empezó Mi vida Con la consola Que luego Como dice Asco Contaremos Cómo ha ido progresando Y sobre todo Cómo la usamos hoy en día Porque lo que queremos contar Es Cómo era tenerla en su momento Para que no tuviera la suerte Y ¿Por qué seguimos usándola hoy en día? ¿Por qué 30 años después? Bueno Menos Algunos es un poco menos Porque 30 años Desde el lanzamiento en Japón Pero por qué 3 décadas después Se sigue usando una consola así Y por qué nos parece interesante Y vamos Yo creo que Aquí los 3 la seguimos usando Más incluso Tanto más Que en cualquier consola de ahora Ahí te lo paso Muy bien Pues vamos a ver Yo la Mega Drive También la tuve Y aunque me costó Porque Bueno Tuve ahí Buenos problemillas Y yo quise la Mega Drive En vez de otra Video consola Como la Super Nintendo O bueno La Master System O la NES Que también estaban a la venta Porque yo cuando era Un relacuago Iba a los salones recreativos Pues estaba toda la maquinita Claro Yo no sabía Para dónde mirar No sabía Yo iba a comer 5 duros Ahí Y bueno Recuerdo algunas máquinas Como la Operational World Esta de la metralleta Lo que llamaba mucho la atención Algún Tetris Que siempre estaba ahí rondando Pero había una máquina Yo no conocía Ni Sega Ni Nintendo Ni nada O sea Yo sabía que eran los videojuegos Y ya está Y había una Un arcade Que me llamó mucho la atención Pues por todo un poco Por el sonido Por la estética Por el de nada Eso me llamó O sea Eso del bárbaro La amazona Era del bárbaro La amazona Y le gano Eso de llamarlo Por los nombres De los personajes Ni de cachondeos Y bueno Me gustaba eso Que salían los esqueletos Que luego los tíos Salían Convertidos en sombras Que bueno Me da un cambio de color Pero entonces Me alucinaba El halcón Cuando me va a soltar Las plumas Y bueno Yo eso me quedó La amazona Sobre todo Un sonido Que se me ha dicho Antes a ellos Que es cuando Tira la magia El personaje Que es una Cuando suena Que tira la magia El botijo Este azul Pero yo estaba jugando Cualquier otra cosa Escuchaba el click click Y lo tenía eso En la cabeza Siempre Entonces yo Cuando ya quise Comprarme una video consola Cuando yo quise Con mi compañero En la escuela Y eso Tenía la Master System La NASA Muchísimo Yo no quería Que no fuera la Mega Drive Porque tenía algo de Naxxel O sea Yo no sabía muy bien Que otros juegos tenía Pero tenía ese Y le di tanto la tabarra A mi madre Para que me comprara La Mega Drive Que al final Bueno que yo Venga va a ver Y fuimos a una ferretería De mi pueblo Porque no había tienda De videojuegos Ni de lejos Era una ferretería Que no entiende Y teniendo la video consola Y ya venga Creo que quiere No sé qué Digo ¿Cuál quieres? Digo esa Y ahora le dijo Mi madre ¿Pero eso es lo que he hecho Para la tele? Mi madre solo había visto Maquinitas de estas De como el Tetris Y de estas que vengo Los juegos solo Pero a la tele No me vas a enganchar Nada Porque mi madre Por la mañana Se ha enganchado A la María Teresa Carpós Por la tarde Por la noche Los sobre Esto de José Luis Moreno ¿Cómo me vas a poner Aquí esto? Aquí en la tele ¿Todo yo que veo? Ay sí Que quiero esta No sé que no quiero otra Que no Llévate una de estas pequeñas Y las pequeñas Eran la que voy Y la que quiero Claro Y yo tuve que decidir Entre una de esas dos O sea Yo vi la amiga de la de ahí La veía y la podía tocar Pero no me la podía llevar Entonces me Bueno Dije Me llevo esta Y elegí la que guía Porque era de SEGA Que yo no sabía Si SEGA era mejor o peor Pero bueno Digo Si la que me gusta Es de SEGA Y esta también Serán parecidas Y sobre todo Me llamó el tema Del color Yo la vi en color Y ojalá Me gusta más Y tuve la que enviar Durante un año Que le di mucha caña Con el adaptador de corriente Con suerte Para la economía familiar Y Y Muy bien con ella Y tal Pero bueno Luego ya conseguí Que me regalara Hola Conseguí que me regalara Una TN de tubo Pequeñita de 14 pulgadas Y ahí ya se me compraron La Mega Drive Además con un pack Un pedazo de pack Que ese pack no era oficial Es una tienda Ese pack lo hicieron En la tienda Como porque quisiera Venía el Mega Games 1 El Mega Games 2 Y el Sonic 2 El Sonic 2 De 1 a 2 Y el 1 Lo tuve mucho después Y bueno Ahí ya pues Imagínate yo Que estaba deseando Tener la video consola Más de un año Y por fin la conseguí Encima no solo con el Condenance Y con el Steve Ray El Shinobi El Sonic 2 El Super Hang-On Este El Columns Pues bueno Fue no sé Yo no sabía Ni en qué jugar O sea Fue un día Que yo no quería salir De mi habitación Mi madre me llamaba Ven a comer Y yo No A dormir Solo quería estar jugando A la video consola Y bueno Ahí Ahí me hizo mi Bueno Mi amor Por Sega Empezó mucho antes Porque en guiar Me pareció Y me parece Una video consola Estupenda Pero ahí fue donde Empecé yo a meterme Ya un poco En el tema De los videojuegos Que ya A mi en el colegio A todos me gustaban Los videojuegos Pero a mi más Siempre decían Oye este es muy Viciado Este es muy No estaba en los términos Como friki y tal Pero ya era yo El viciado Este es la video consola Le da mucho Y bueno Ese fue mi comienzo Con Mega Drive Y como han dicho ellos A día de hoy Sigo dándole mucha caña Pero bueno Eso ya lo hablamos Ahora más adelante Pues si Eso es más o menos Como empezó nuestra historia Con esta consola Y ya hemos comentado Un poco Eso Pero ahora La siguiente sección Que tenemos aquí adelante Vamos a comentar Cuáles son nuestros juegos Favoritos de la consola Y por qué Nos gustan tanto Así que bueno Mira El principio es el tuyo A ver Yo imagino Mis juegos favoritos Porque mis juegos favoritos Pues podré poner Los juegos que son Yo no sé Que conoce todo el mundo No es que estos sean raros Ni mucho menos Pero bueno Podré poner a Street Fighter Los Sony El Street of Rain El Golden A Por supuesto Pero bueno He decidido poner Cuatro juegos Que son de mis favoritos Desde luego Pero bueno No tienen por qué ser Los que más me gustan Los que más he jugado Pero sí Son juegos que me hicieron Ver a Mega Drive Y a los videojuegos En general De otra manera Vale Bien empecé a poner abajo Porque ahí en grande Está el Ahí arriba está el grande Mi favorito El X-Cruzader Es un videojuego Que se vendía Como un videojuego de Roll Que de Roll tenía poco Pero claro En el momento Pues todo lo que tuviera Algún elemento RPG De magia Estal Ya era un juego de Roll Y encima Tuvo más o menos fama Porque fue de los juegos Que salieron en español Para Mega Drive De los testigos En el mundo Con Sony Y Historia y todo Y bueno No me llamaban ni mucho La atención Los videojuegos de Roll Porque yo A mi me gustaba Pues eso Con el tío Pegando palos Y eso de coger magias O coger ir despacio No me llamaba Pero bueno Gracias a este juego Que lo tuve antes Vi la compañía Que lo hacía Y esa era Una compañía Y dijo Oye mira A ver si es parecido Y tal Y no tiene nada que ver Y ese juego Me hizo ver A los videojuegos A los RPG A las aventuras De otra manera Yo siempre los invitaba Un poquito Porque los juegos De desarrollo lento No me llamaban Yo quería Pues eso Ir con el tío Ya saltando Disparando Y es un videojuego Que me atrapó Hasta que no me lo pasé No pared jugar Bueno Paraba para dormir Y esto no pudo Pero vamos Que necesitaba una sesión A con él Y además Era un juego Que te hacía pensar O sea Porque son juegos Que estaban llenos de puzles Al cual no es difícil Que el típico Tú entras en una sala Y tienes un interruptor Que si lo pulsa Y abre la puerta Pero Si dejas de pulsarlo Se cierra Y tienes un barril Que es una bola Y tal Tienes que usar Un montón de elementos Para poder Avanzar a la siguiente sala Además de que tiene Bueno Tiene elementos de acción Y toques de RPG Pues lo típico De armas De que has conseguido Diferentes armas Diferentes magias Y tal Y es un juego Que me hizo ver A los juegos De rol O de aventura De otra manera Y empecé ya Gracias a él Empecé a dar oportunidad A otros Me voy con este El Raz Raz 2 He puesto el 2 Podría haber puesto cualquiera Este es el que tuve Pero el primero que jugué Fue al 1 Porque por suerte En la época La Mega Drive Lo tenían 3 o 4 chavales Y nos cambiábamos los juegos Porque si Tenía que depender De los juegos que me compraban A mí Hubiera jugado 3 o 4 En la época Y este es un juego Me pasaba lo mismo Los juegos de velocidad Tampoco me llamaban Mucha la atención Lo bueno Eso de ir con el coche Y tal No me llamaba Mucha la atención Ni los coches Ni las motos Ni nada Pero este lo tuve Y me encontré Con un juego Muy divertido O sea Con un juego Que es que hasta Incluso cuando Cuando perdías Era divertido de jugar Porque yo me acuerdo De una partida Que aparte de que Te puedes liar a los ojos Los demás pilotos Y ellos contigo Pero bueno Es un juego Que cada partida Pasaba algo distinto Yo me acuerdo Una vez Que estaba a punto De quedar primero En la última fase O no me acuerdo Era ya una cosa Que no consigo Lo consigo Y me pareció un ciervo En mitad de la carretera Que me mandó 300 metros Más para adelante Luego tuve que volver Por la moto Me atropellaron 5 o 6 Me detuvo la policía O sea Eso me hizo ver A los juegos De velocidad En general También de otra manera Y me gustó muchísimo Aquí he puesto el 2 Pero podría haber puesto Los 3 De Mega Drive Sobre todo El primero y el segundo Los uno que más jugué Y este quizás Es el juego Más desconocido De todos los que he puesto Bueno Quizás no es alguno Que no es que sea Especialmente desconocido Pero bueno Se quedó en Japón Y tal Y es un juego Un juego de disparos Un shooter Tipo Sperry Harry De hecho Tiene el mismo sistema De juego Pero yo cuando vi Este si verdad Que no lo jugué en el Porque este lo jugué Ya después Mediante un emulador Y tal Y cuando yo vi eso Dije De verdad Esto lo mueve a Mega Drive O sea Unos colores Unos O sea Unos escenarios Lleno de vida De objetos De enemigos Me llamó muchísimo La atención Tanto que dije Esto no lo mueve a Mega Drive De verdad Esto es un emulador Esto es un emulador Pero no Esto no puede ser Que no lo mueve a Mega Drive Luego ya Si probé Que la Mega Drive Podía con esto Y con más Sin chips Pues este juego No tiene ningún chip Lo que yo sepa Y claro Yo me sorprendió Que la Mega Drive Llegará A ese nivel De hecho Este juego Yo se lo recomiendo A cualquiera Aunque no le guste El género Pero solo por Ver los movimientos Merece la pena Además que es muy divertido Y bueno Yo para mí Este es mi juego favorito No solo de Mega Drive Sino de De todos los que he jugado Hasta ahora Que han sido bastantes Pero porque es un juego Que desde que lo puse Hasta que Hasta el día de hoy Me dejó arrojizando O sea Yo ver estos movimientos Ver tanta variedad de fases Ver Tanta No sé El diseño de los enemigos La música O sea Para mí esto Es un ejemplo De videojuego Y me dicen La palabra videojuego Significa Digo esto O sea Esto Porque es que es Es un juego No Que en mi vista Intenta representarlo Como un teatro Y tal Pero cada fase Es diferente Cada fase Te propone un reto nuevo Cada Jefe Bueno Tienes que apoyarte Las palabras Para eliminarlo De alguna manera Y tal Y este es el típico Juego El típico Juego Que gracias a él Pues A día de hoy Pues sigo buscando Un poco Desde De este típico Pues vamos De estas plataformas Así tan variadas Son por las que Me tiran Y bueno Estos son un poco Los cuatro que yo quería destacar Pero vamos Si me hubieran dejado poner Veinte Treinta O doscientos Hubiera puesto doscientos Y me hubiera faltado así Vale Pues paso Ah bueno Paso a la siguiente ¿Tú? No Bueno Pues digamos Que esta idea Se la propuse yo De elegir el favorito Y luego Tres juegos a destacar Pensando en la idea De eso Del juego Nuestro favorito De la consola El que Siempre cuando te preguntan Bueno Y a ti ¿Cuál es el que más te gusta De Mega Drive y tal? Pues el que siempre dices Pero se me ocurrió Introducir el pequeño cambio De tres juegos más Que nosotros Quisiéramos meter En destacar De esta consola Aunque no sea A lo mejor Nuestro favorito O aunque No sea Yo que sé Que represente Algo específico De la consola Para nosotros Que en el En el caso de mi Pues ha ido cogiendo Pues puntos puntuales Concretos Bueno Aquí me voy a dejar Como ha hecho él El grande para el final Y vamos a empezar A destacar Estos tres de allí Ahí En aquella esquina Tenemos el Ranger X ¿Hay alguien aquí Que lo conozca? ¿Le guste? ¿En la época O en tiempos recientes? A eso es a lo que voy yo Ranger X Para mi es un ejemplo Tremendo De por qué Sigo utilizando La Mega Drive Hoy en día Como si fuera Una consola normal Ese juego Yo no tuve la suerte De jugarlo en su día No lo conocí Ni siquiera me suena De verlo en revistas Porque siempre te suena Pues a lo mejor Pena jugar en casa De algún amigo Nada Pasó pero totalmente Sin pena ni gloria Y hace pues como Doce años Una cosa así Activamente pronto Si tenemos en cuenta La época que tiene el juego Este juego Me lo encontré Me encontré Por ahí En la típica tienda De esta segunda mano Me encontré Cartucho tirado Suelto O sea El típico rescoldo Que no quiere nadie ahí Iba con un amigo Y me dijo Ese está muy bien Ese lo conozco yo Y deberías llevarte Lo que yo creo Te va a gustar Y digo Ranty Pues es que no me suena Ni haberlo visto Nunca por ahí No conocía nada Vale O sea Estamos hablando En tiempos recientes Coger un juego De Mega Drive Que ni siquiera Me había dado A probar en el emulador Yo llego Mendo el cartucho En la Mega Drive Y la mandíbula Y la mandíbula al suelo Unos efectos gráficos Unas cosas Flipantes Y diciendo Pero ¿Cómo es posible? Unos colores Este juego utiliza trucos Siempre estamos con La limitación de colores De Mega Drive Y cosas Y tal Y este juego Se lo hizo para gente Haciéndome creer Que era un juego De Super Nintendo Porque pensamos Que no lo conocían Y Se han querido Que era de la consola O incluso De la consola Este de un avión Porque utilizaba trucos Para el color Para los regalos Y demás Que son flipantes Tiene efectos Como de No poligonales De vectoriales Entre niveles Trotación de cosas Que dice El Dios mío Es que Esa utilidad ¿Cómo va a pasar Este juego Desapercibido? Y además No solo es técnicamente Flipante Sino que también Es jugablemente Muy divertido Es un juego Te pones a jugar Y te fijas Y te fijas Y se juega muy bien Y no he tenido Coger como ejemplo De por qué Seguimos gustando Juegos de Megami Hoy en día Incluso los que no conocemos Porque todavía Hoy en día Nos seguimos Encontrando Pollas Que es que Te quedas Alucinado O sea Que sí Que seguimos jugando Con consolas De hoy en día Yo creo que Los tres Que estuvimos De estos Seguimos jugando Con las actuales Y sí Los gráficos De hoy en día Es espectacular Y tú lo que tú quieras Pero que un juego De hace Veintitantos años Sea capaz Dejarte con la boca abierta Porque Dices ¿Cómo estamos viendo Esta consola Específicamente Ese juego Pues bueno Es la explicación De por qué Seguimos jugando Con estas consolas No solo con Mega Drive Pero bueno En este caso Con Mega Drive Aquí he escogido A Mortal Kombat En este caso Porque bueno Los que me conozcáis Mínimamente Por ahí un poco Sabéis que Soy fan principalmente De tres sagas Que son Sony Resident Evil Y Mortal Kombat Este fue mi primer contacto Aquí conocí yo La saga Mortal Kombat Y lo he querido Coger específicamente Porque siempre que habla De Mortal Kombat La gente se va al 2 Que si el 2 es muy grande Que si no sé qué Bueno Incluso a los de ahora Y demás El primer Mortal Kombat Fue muy muy importante En la historia de Mega Drive Sobre todo en América Por el tema Por el tema de la censura Simple y llenamente Por el tema de la censura Sobre todo en América Ayudó a vender Muchas Genesis Este juego Subieron las ventas De Genesis Por este juego Que no sabemos Que nunca se habla De Sony 1 O cuando De tal y demás Pero Mortal Kombat Nunca se habla Ya no era Que pudieras Que no estuviera censurado Que tú pudieras Quitar la censura Con un truco Sino precisamente Ese incrínculo Que daba la gente De decir Mira es como Lo prohibido Lo que no quieres que veas Lo censurado En Super Nintendo No había opción No había forma De quitar la censura Pero Mega Drive Es como si Te estuvieron pasando Por aquí En secreto Decir Mira para que veas A Bogotá Ni como era Lo que no quieren que veas Y eso claro Teniendo en cuenta Que el público objetivo De la consola Entonces Eramos Había adolescentes Y cosas así Este juego Convió consolas Bastante Tanto es así Que ayudó A enseñar a Nintendo Una lección importante Que hoy en día Tenemos que agradecer Porque si hoy en día Nos parece que Nintendo Es un poco estricta Con estas cosas De los juegos violentos Y demás No os hacéis idea Como era antes Ellos Aprendieron esta lección Y todos sabemos Como nos llevó Final Fire Aquí al siguiente A chazo continuo Bueno pues Con este juego Nintendo aprendió Que tenía que hablar Un poquito la mano Que no tenía que ser Tan cerrada Y por eso Nota Tomás 2 De Super Nintendo Nos llevó sin censura Como Dios manda Y por todo lo grande Me dijeron Oye es que aquí Con un simple detallito Aquí nos Nos gana la mano Empiezan a vender Más que nosotros Entonces lo he escogido Por eso Bueno luego por supuesto Para mí Es un juego importantísimo Pero eso Ya digo que si hoy en día Sigo siendo fan De Mortal Kombat Es por algo Y habiéndolos jugado todos Y teniéndole mucho cariño Pues bueno Ahí está Este primer Mortal Kombat Con ese truquillo secreto De la sangre Ese Abacab Que también hay otras formas De hacerlo Que bueno Tanto revolucionario En la época Y este tercero De aquí El Super Skid Max Lo he escogido Como un ejemplo Le pasa un poco Como a Ranger X No sé si alguno Algunos lo conocéis Super Skid Max Ese no lo ves Pues fíjate que curioso Que no conozcamos Ningún de ese juego aquí Cuando ese juego Solo salió en Europa Lo he escogido Como ejemplo De que aquí en Europa También tuvimos cosas De Mega Drive muy grandes Y que a veces Se nos olvida un poco De la historia europea O se nos ha pasado Un poco de largo Nos quedamos con que si Ay en América Triunfaba no sé qué Triunfaba no sé cuántos En Japón no sé dónde Y nos olvidamos un poquito De lo de aquí Super Skid Max Es un juego que a mí A nivel técnico Me parece impresionante Hay que tener en cuenta Que sale En plena batalla De los gráficos Predestados Por la época De World of Warwick Confront Y demás Este juego Utiliza gráficos Predestados Pero es que este juego Permite participar A cuatro jugadores A pantalla partida Entonces Esto está viendo La Mega Drive Pero si bueno Desde el punto de vista También por mejor Pero es para tanto Pero esto está viendo La Mega Drive Mover cuatro pantallas Cuatro pantallas simultáneas Con gráficos predestados Este era Los creadores De Micro Machines El cantucho Que es típico Del Jota Camp Con los fondos Dos mandos Y vengan a jugar Cuatro personas Sin adaptadores Y sin nada Bueno Y no muy bien La perspectiva Esométrica Técnicamente La verdad es que Es muy bonito Es un poco Que un resultado Y ver La Mega Drive Mover esto Cubidamente Esto todo viene En la amiga En la amiga Era bonito Pero Llevar esto Con eso Me ha llevado bien Era un porcento Y ahora La Mega Drive Mover esto A cuatro pantallas Cuatro personas jugando Cada uno con su mano Con esos gráficos predestados Es espectacular La verdad es que La verdad es que la hemos echado Hace juego en mi casa Lo que nos hemos divertido En época esa Muy reciente Jugando al Gran Turismo A la Forza Que es una de hoy en día Seguimos jugando a esto Y es tremendo Yo la verdad es que Creo que es un ejemplo Clarísimo De juego Que solo tuvimos aquí En Europa Y que ni siquiera Nosotros mismos Conocemos Se gustan mínimamente Los juegos de coches También Los juegos de coches Los juegos Todos estos Los juegos Los juegos Los juegos Los juegos Los juegos Y bueno Allí vamos Al grande Precisamente Es el icono De Jimmy Creo que el mío Es otro Pero bueno Antes os decía Que a mí la Mega Drive A mí me no vendió eso ninguno Yo el día que vio eso ninguno En casa de este amigo Dije Quiero una Mega Drive Pero claro Te digo Que una de la familia De origen humilde Gracias a Dios Que conseguí la Master System Luego Conseguí la Mega Drive Pero que es lo que me llevó a decir Se acabó O sea que es lo que me empujó A hacer el sacrificio De vender todos esos juegos De Master System Para comprarme Por mis propios medios La Mega Drive Pues fue Sonic 3 Fue Sonic 3 Cuando salió Yo le había jugado A los anteriores Sonic Pues tenía más que jugar De prestado En casa de mí Los había con motos Después de Mega Drive Digamos de prestado Pero ese juego De ver las revistas Y demás Y vídeos Que salían vídeos De promocionales En la época Anuncios en televisión Se hizo una campaña De marketing brutal En el corte inglés De ahí De castellano Me acuerdo Que cogieron Toda la fachada Del edificio Toda la que daba Castellana Era un anuncio enorme De Sonic 3 Toda Bueno no sé Que ahora ha sido De ese arte de cartel Pero toda la fachada entera Era espectacular La campaña de marketing Que hicieron Y el juego Era espectacular Yo oía A ese nuevo personaje A knuckles Hidrográficos Esos niveles Me acuerdo Que la primera vez Que lo vi en el movimiento Corriendo la propia consola Fue cuando salió Fue una tienda Que se llama Los que a lo mejor Cortáis El centro medio Aguada El que había antes Que estaba arriba Antes había una tienda Que se llamaba Mr. Chip Antes del centro Mike Pues lo tenían puesto Fuera En una tele Y me acuerdo De más que fue Específicamente Si dejáis puesto Sonic 3 Vosotros por eso Si lo dejáis puesto Y saben lo mismo Que veis dicho Que es cuando Sonic empieza a caer Por las puestas De Marvel's Zone Con esos platos Por detrás Sobre esos árboles Con las puntitas Que son muy lindas Yo dije Mira Se acabó Yo ya Tengo que buscarme Una Mega Drive Para mí Y jugar esto En mi casa Cuando quiera Como sea Y ese fue el juego Que empujó Conseguir Mega Drive Pero eso fue Sonic 3 Pero que 6 meses después Llegaba Sonic 3 Y la Mega Drive Conseguir la Mega Drive Fue como un mes así Después de salir el juego Lo conseguí Con la cuenta repetida Y no sale Y todos esos meses siguientes Porque entre Sonic 3 Es únicamente Que solo pasaron 6 meses Todos esos meses Yo jugué a Sonic 3 Ué, ué, ué Ué, ué Y yo veía Que había cosas en el juego Que eran raras Veía rutas Que no se podían entrar Veía zonas Que no se podían acceder Y ítems Que no se podían coger Y yo siempre Con el bistec Y yo digo Oye, ¿y estas cosas? Luego estaba el truco De eje nivel Que además era bastante difícil Hacer que ante tanto Hacerla al final Y con que el truco Y lo hacían ya perfecto Y decía Oye, ¿qué niveles Que no están en el juego? Hay partes que no se pueden acceder ¿Qué es esto? Bueno, pues Cuando murieron Los Sonic & Knuckles Digamos que quitaron El velo sobre todo eso Ya se descubrió Que eran esos niveles Las partes de Sonic & Knuckles Era como una expansión Que ibas a poder ir Por todas esas rutas Y claro, ¿no? Con la que yo le hago Que después de meses de misterio Intentando investigarlo todo De repente Y de repente En una época Que no había internet Que no es como hoy en día Que hoy en día No sabemos todo Antes de que salga De repente Sonic & Knuckles Con esa tecnología De humor Que además también es También es un aspecto técnico Dentro de lo que cabe Es importante Aunque ya había Algunas no se fue vencida Pero Básicamente Con una expansión Con un DLC Como queréis llamar Como hoy en día Pero en cartuchos Conseguir jugador A Sonic 3 completo Con esos Que al margen De todas esas cosas Que estoy contando Para mí No es solo mi juego favorito De Mega Drive Sino mi juego favorito En general De todos De todos los que he jugado Esos 14 niveles Tres personajes Para jugar Fases de bonus Todo eso En la época Era un espectáculo O sea Incluso uno de los juegos Para mí más grandes De la consola Más Más bonitos Técnicamente Y bueno A día de hoy No sé El mes que no me lo tengo Que poner por lo menos Un rato Es como que me recargan Las pilas Y supongo que lo tengo Que jugar periódicamente Porque si no No puedo No puedo estar sin beso Aunque sea Redicciones O lo que sea O la propia Y bueno Pues estos son los cuatro Que he escogido Y Ahora supongo Que te toca a ti Ya por descarte Pues venga Y bueno Yo no he hecho como ellos Yo no he cogido Unos juegos Porque tengan significativos Para la consola Yo los he cogido Porque me gustan Y esas ¿Vale? No No me he comido la cabeza De hecho Sí me he comido la cabeza Porque ya os dirán ellos Cuando estábamos debatiendo A ver Qué íbamos a poner En esta charla Y qué juegos Vamos a elegir Para que no se empiecen Y tal Yo cambié de juego Como cinco o seis veces Porque no era capaz De decidirme Estos son cuatro De mis juegos favoritos Pero ni siquiera Aunque he puesto arriba Puedo decir que sean Mis juegos favoritos Porque todos son Mis juegos favoritos Y muchos más Que no puede ser No puedo decidirme Entre todo el catálogo Por realmente Cuál es un juego Que me destaque Especialmente Porque a todos Los vamos Por unas razones O por otras Así que He puesto estos de aquí Vamos a empezar Ahora por los de abajo Como que han hecho ellos Un poco Para abrir boca Y luego ya me voy arriba El primero que he puesto aquí Es Starflight ¿Alguno lo conocéis Este juego? ¿No? ¿Tú sí lo conoces? He jugado un montón de horas ¿Conocéis a un man sky? Supongo que sí ¿No? Más moderno ¿Alguno? ¿Os suena? Pues básicamente Starflight es No man sky En 16 bits Básicamente Muy agroso ¿Vale? Realmente No está hecha Con la misma gente No es que sea Una secuela Ni una recuela Ni nada Pero Starflight Es un juego Que no puedo describirlo Dentro de un género Porque no es un juego De error No es un juego De aventura No es un juego De estrategia Es un juego De vivir en el espacio Básicamente Tú empiezas Con una nave Con una misión Y tienes que ir Investigando el universo Vas con tu nave Sale Aterrizar en planetas Tienes que investigarlo Recoger materiales Recoger muestras de fauna Recoger investigación Sobre antiguas civilizaciones Tienes que tener cuidado De que no se te agote La gasolina Tienes que Mercadear Con lo que has conseguido Realmente Es muy difícil Explicar Qué es el juego Pero una vez Que lo juegas Ves que es algo enorme Realmente Es Increíble Lo que este juego Te hace Y ya lo hacía En ordenadores Porque este juego No es originario De Mega Drive Digamos La versión de Mega Drive Es un remake Del juego original Que se hizo Si mal no recuerdo En Amiga O Commodore 64 Como has dicho Un poco Que no tengo claro Pero vamos En ordenadores Anteriormente Y la versión de Mega Drive Digamos Que es una versión Remarqueada Porque gráficamente Es un poco mejor Aunque tiene limitaciones Como por ejemplo El original de ordenadores Tenía un mundo Generados aleatoriamente Y los tecnostos Son fijos Etcétera Pero aún así No pierde la gran meta Que es vivir Tu propia aventura En el espacio Creando tu propia Tripulación A la que tú le puedes Poner nombre Le puedes poner nombre A tu nave Nombre a todo A ver Y digamos Contratar A la tripulación Que tú quieres Según su especie Según sus características Entrenarlo Y aventurarte Al espacio Contactar Con otras formas De vida De hecho Hay que tener mucho cuidado Contrastando con la otra Forma de vida Porque la mayoría Son hostiles Y no es que simplemente Tienes que hablar con ellos Saber cómo hablar con ellos A todos no puedes hablarles De la misma manera Algunos tienes que hablarles Rehindiéndole pleitesía A otros tienes que hablándoles Como Demociéndole tu dominancia A otros tienes que hablarles De manera neutral Para saber Intentar Caerle bien Para que no te miquiten Obviamente O hay que hablarles Porque no son Tal Pero bueno Básicamente Es Algo enorme Que no te puedes imaginar Que un juego así Pueda estar en Mega Drive De hecho No te puedes imaginar Que un juego tan complejo Es complejísimo Puede asistir A consolas antiguas O en buenos ordenadores Quizás sean Un poco más habituales Pero Algo así Como lo que nos prometieron Con No Mindsky Aquello de ir De planeta a planeta Descubriendo Animales Investigando Y tal Básicamente Es lo que prometían Con aquel juego Pero ya Es los 90 Bueno realmente antes El juego anterior De ordenadores Es anterior que eso Pero bueno A mí este juego Me fascina Le he pegado Horas Y horas Y horas Y horas Y apenas He conseguido Agustar en él Nunca he conseguido Hacer mucho Porque es tan inmenso Que te pierdes Nunca parece Que vayas a ver Un final con él Supongo que sí Que no temprano Pero Absolutamente Inmersivo E increíble Y por él Es uno de mis juegos Favoritos de la consola Luego aquí tenemos After Beast Que a lo mejor Uno me dirá Buah After Beast Si es un juego Marisa Perdóname Que os diga Pero After Beast Ha estado a esto De estar aquí arriba ¿Vale? A esto Es uno de mis juegos Más favoritos De Mega Drive Por muchos motivos Primero Porque la ambientación Me parece increíble El mito de O sea de vivir A un héroe caído Digamos Dentro de esta mitología Greco-romana Me fascina El hecho de Las transformaciones En animales Me fascina La música Me parece Alucinante Pero sobre todo Esto es como Lo que más Me llena Es que esto Es uno de los juegos Que tenía Este fue uno De mis primeros contactos Con Seba Uno de mis primeros contactos Con Mega Drive Y me atrapó Absolutamente Mientras que En el patio de recreo Yo estuve niño Jugaban Yo no sé Jugaban al fútbol O yo no sé Cosas más frikis Que si juegas A los jugadores A los jugadores A Zeus A muchas Y tal Yo jugaba Tienes Yo era un blog Yo no estaba Y luego me llevaban A las profesores Claro Como normal Pero A mí este juego Me marcó muchísimo Y ha sido Aún a día de hoy Sigue siendo Uno de mis juegos Más favoritos Ya no solo De la raíz Sino en general De la historia Sí sé que hay Vite más mejores En la consola Sí sé que hay Muchos juegos Que en la consola Le han superado En todos los aspectos Pero esto es uno De los juegos Prácticamente Del lanzamiento De la consola Imaginaos Como salió Me a reír A finales de los 80 Cuando aún no habíamos Visto Dicho de ella Cuando aún No habíamos visto Gold Nights Cuando aún No habíamos visto Tantos otros juegos Impresionantes De ese género Veíamos esto Veníamos de los 8 bits Y nos encontramos Este colorito Estas animaciones Esta música Estas transformaciones Que sí Que hoy en día Bueno A lo mejor no tanto Pero ya tengo Que a mí Me ha marcado Lachísimo Y bueno Pasando ya Al siguiente Dos juegos Que no sé si también Lo conocéis Quizás sea un poco Más conocido Del mundo perdido De la película De la segunda De Jurassic Park Este juego También es muy especial Para mí Pero también Tiene un componente Técnico Y un componente Interesante Dentro de la historia De la consola Es uno de los últimos Juegos de la consola De hecho En Europa Es el último Que salió Y este juego Es impresionante En todos los sentidos Tanto a nivel Tráfico Como musical Como de jugabilidad Como de tono Cuando venimos De los grandísimos Juegos de Jurassic Park Que tienen Que tienen unos juegos Muy buenos Tanto a los primeros Jurassic Park Como Jurassic Park Homepage Edition Son unas plataformas Muy interesantes Plataformas de acción Pero este Da Un giro de tuerca Esto no es Es una plataforma Esto es un juego De aventuras Visto desde arriba Con una progresión Que a mí Personalmente Me parece más propia De un juego Moderno Que un juego De aquella época Con misiones Que tienes que cumplir Marcadas Es casi Casi Podríamos hacer Un precursor De los ambos Una cosa así Realmente Impresionante Va siguiendo Un poco La trama No de la película Sino del libro De mundo perdido El primer libro El segundo libro De Michael Crito Pero De una manera Muy inmersiva En la que Vas con En este caso Este es el El casador Se acababa En los dos Si mal no recuerdo Si Que Vas a la isla Y tal Y tienes que cumplir Una serie de misiones Que te mandan Hay dinosaurios Los tienes que O matar O dormir Para poder Capturarlos Y Cumplir Esta serie de misiones La primera Por ejemplo Encontrar El laboratorio móvil De la película Pues Cazar Ciertos tipos De dinosaurios Sobre el vivir Y tal La forma En la que Tiene De desarrollar La aventura Atrapa mucho Puede utilizar Vehículos Como aquí Por ejemplo Que Con cierta Tajatura Completamente Para que veas El coche Pero no son Los coches Hay barcos También hay otro Tipo de vehículos Muy interesantes Con unos controles Muy curiosos Y era un cooperativo Muy bueno Porque Bueno En aquella época Los jugas cooperativos No era Una respuesta En infraria Como a día de hoy Que solo podemos Juzgar cooperativos Con internet Refriendo hacerlo De sentarte con un amigo Juzgar con dos mandos Era más habitual Pero Que esa jugada Con dos mandos Fuera realmente Ayudándote Y que Los dos jugadores Realmente tuvieran Las mismas capacidades Porque Había muchos juegos En los que jugador uno Digamos Era de estándar Y el jugador dos Como que Como que No tenía tantas armas O no tenía Las mismas capacidades Que el primer jugador Y los dos son iguales ¿Vale? O sea No está poco Exclusivo de este juego Pero ayudaba A sentarte con un amigo Con un hermano Con una familia A disfrutar los dos Esta aventura Que es bastante larga Y Sobre todo Es técnicamente Impresionante Aquí que en esta imagen No podéis ver mucho Porque bueno Es estática Pero ya veis Que todos Los que son los contornos Tienen un dibujador realista Con pre-renderizado No todo pre-renderizado Pero utiliza pre-renderizado Que dan un aspecto Bastante Impresionante Para la época Te da la impresión Como que estás viendo Un juego De algo superior Y sobre todo Lo que impresiona Mucho son las fases De jefe Cuando Después de cumplir Un cierto número De misiones En ciertas áreas Que tienes que completar Llegas a un área De jefe Donde Bueno Según como va a llamar En el fondo de la historia Son unas cosas u otras Pero hacen uso De unos efectos Los raster effects Esto que son tan famosos Dentro de la megabrime Que realmente Te dejan con la boca abierta De las cosas que se pueden abrir Por ejemplo Hay una fase Con una moto Moviéndote entre átores Percibiendo a unos velocitactores Impresionante Otra En la que Ebuye ese Piranosaurio Rex Que el Piranosaurio Rex Está hecho Como imitando poligonaje Pero con pre-renderizado Son polígonos pre-renderizados Estaban viendo Un tiranosaurio Polígonal Percibiéndote Es un poco feo Lo dicho Pero En su día A mí esto Me impresionó De una manera Bestial De hecho Cogió una obsesión enorme Con este juego En su día Cuando lo descubrí En aquel emulador Desde el Tito Yo esto lo jugué En el 97 28 Realmente muy cercano Cuando realmente salió Al mercado Porque más o menos De esa época A lo mejor Yo jugué un año O dos Posteriormente No estoy segura Pero Realmente esto Lo jugué cuando salió Y me impresionó Muchísimo A mí me daba la impresión De que estaba jugando No estaba jugando No sabía que estaba jugando No me agarré Pero no estaba jugando Un juego de aquella época Para mí Estaba jugando Un juego del futuro Básicamente Y bueno Y bueno No puedo decir Nás que Buenas palabras Por este juego Musicalmente Alucinante De una banda sonora Con Unas líneas de bajo Muy ricas Que si os gusta Van a disfrutar Muchísimo Es buenísimo Y a mí Ya te digo Me obsesiona muchísimo Con este juego Al punto de Olvidarme de todo O pasar de mis amigos Que me llamaban por la tarde Pasar a jugar Pasar a de todo Yo solo quería Encerrarme a jugar Este juego Incluso al punto De Una anécdota Persona un poco extraña Pero Lo típico Los padres Te llamaban al dentista Y me daban miedo El dentista Como a muchos niños Y quería huir Me tenían que agarrar Para que no me levantara De la silla del dentista ¿Vale? Lo típico Y Mi padre me dijo Si no te quedas tienta Te quito el juego De los dinosaurios Y me quedé quitar Y me dejé Que hicieran Lo que decían Y me quedé quitar Pero mis monstruos De los dinosaurios No lo sé Pues eso Para que veáis Lo muchísimo Que me gustaba Este juego Y me importaba Este juego Que dejé que me sacaran Una muestra Para esto ¿Vale? Y luego ya nos vamos Aquí al último Al Monster World 4 Que también Se puede conocer Como Wonder Boy 6 La saga Wonder Boy Es una saga Mulquered Sobre todo En Master System Que es donde La mayoría de títulos Salieron Pero Las Tres incursiones Que tuvo Megadral Wonder Boy 3 Monster Lab Wonder Boy 4 No, este es Sí, bueno Wonder Boy 4 Y el Monster World Son tres juegazos Cada uno A su estilo Pero a mí Este particularmente Me nena mucho más Por dos razones Dos Primero Porque me parece Absolutamente Precioso Es un espectáculo visual No tanto a nivel técnico Como en Love World Sino a nivel artístico Es realmente bello Y segundo Por la protagonista Aisha Pocas veces Tenemos un videojuego Protagonizado por una mujer Y pocas veces Teníamos un videojuego Protagonizado por una mujer Que no estuviese Sexualizado Y este es uno de ellos Y a mí eso me gustó mucho Porque yo Como mujer jugadora Encontraba muy poco Por lo menos en la época Juegos Lo que hubiera jugado Con una chica Y que no fuese La típica chica Desparante Con la que no me Sentía cómoda Porque no me sentía Personalizada En ese personaje Yo no era como ella No me interesaba Juegar con un personaje Que no fuese como yo Para eso ya tenía Mil personajes masculinos Que no eran como yo Pero esta personaje Sí Es una chica Joven Es cookie Y tiene un bichito Precioso Que se llama Pepe Tengo un amigo yo Que se llama Pepe Entonces fue De amigo Pepe Venía conmigo en el juego Y Y claro Yo cuando descubrí este juego Que deencialmente No salió de Japón Hasta relativamente Poco tiempo Que lo portaron Bueno Lo publicaron Oficialmente por SEGA En la consola virtual De Wii Y en el Monster World Collection Salió un Xbox 360 Y lo traducieron Oficialmente En inglés Anteriormente No se había traducido Oficialmente Nunca había traducido Hecha por favor Pero no oficialmente Este juego Es Impresionante Aparte de poder Tema gráfico Y tal Jugablemente Me parece que Tiene una serie De niveles Y tal Es muy cálido Es una historia Bonita El resto de Wonder Wars También Son muy bonitos Y son muy chulos De hecho La saga Me encanta toda Pero este En particular Creo que es muy tierna Y a mí eso Me gusta Y por eso Lo he puesto aquí Lo he puesto aquí Porque me parece Un juego destacable Desconocido Dentro de lo que cabe Porque no salió aquí Y me parece Un juego con mucha alma Que no es tan difícil De ver En otros juegos De la época Y bueno Básicamente por eso Por eso lo he puesto Porque me gusta mucho Y por Pepe Que es adorable Creo que ya me pasa Con la siguiente Ahí está Véngase para acá Bueno Ya que hemos dicho antes Que vamos a hablar De cómo seguimos Utilizando media live A la actualidad Aunque con los juegos Favoritos Ya un poco Hemos dejado Entre vez Que seguimos usándolas Y por qué seguimos usándolas Pero hoy en día Media live Está muy viva Mucho más De lo que se podría esperar Por una persona Que tiene 30 años Y eso es más o menos Lo que queremos comentar Además de desarrollos Que se siguen haciendo Hoy en día Para Megadeth Como tenemos aquí Uf, uf Y tantos otros Hoy en día Incluso Sin esos juegos Que ya de por sí A nosotros Aunque Aunque así Aunque teniendo esos juegos Que ya de por sí Nos dan vida Y son juegos Para seguir disfrutándolas Y seguir experimentando con ellas Es lo que ha dicho Ante aquí En la cara Seguimos encontrando Juegos en su catálogo De la época Que a día de hoy Los descubrimos Los disfrutamos Como si fueran Completamente nuevos Y nos atrapan Y nos parecen increíbles Que un juego como X Saliese en su día Yo por ejemplo A nivel personal Para mí Media live Digamos Es mi consola de caballera Hay muchas consolas Que juego habitualmente Pero cuando estoy aburrida No sé qué hacéis Si me hubieras echado una partida No A lo mejor Digo Si no se me hubieras echado una partida Algo con un quereto No simplemente jugar a algo Arranco a la meta Ya sea En la consola real En algún enuna O algún recopilatorio Lo que sea Pero lo primero Que se me viene a la cabeza Cuando pienso en un videojuego Es Mega Drive Siempre arranco algún juego De Mega Drive Digamos que es la definición Del videojuego Para mí En esta consola No sé si para vosotros También es algo similar ¿Tú quieres decir algo? Bueno yo para mí A ver Yo aparte de lo que habéis dicho vosotros Que es algo bastante parecido Pues yo sigo jugando a juegos actuales Que me gustan Yo cuando se crea el debate De los juegos de antes son mejor Pues los de ahora tal Igual Si en esta época hubiéramos visto El God of War nuevo Nadie diría No, no me gusta Pero vamos Son diferentes La manera de jugar Es distinta La manera en la que vivimos La época es distinta Y para mí es que los videojuegos Yo sé que hay videojuegos nuevos Videojuegos viejos Pero para mí son videojuegos Igualmente Entonces Pues cuando empiezan No, es que los videojuegos de antes tal Pues los de antes me gustaban Los de ahora también Me pueden no gustar Pero no por la época Sino por el juego así Y bueno sí Mega Drive Mi videoconsola Favorita A día de hoy Pero por Un poco por lo que han dicho ellos De que siempre hay algún juego Que Que no conocías Y te deja Te quedas alucinando O Bueno este juego también salió Para Super Nintendo Pero es distinto Pero tal Siempre Siempre aprendes algo Con esta videoconsola Si te gustan los videojuegos Con otras como Super Nintendo Pec Engine Por ejemplo también Pero bueno Mega Drive fue la que tuve Fue la que más me tira Y yo pues Tengo mi videoconsola Tengo mi Mega Drive En su parte de la tele Aparte de siempre A lo mejor juego para En algún emulador Para sacar alguna captura O sacar algún video Pero bueno Yo tengo Ahora mismo tengo prestadas Creo la Play 2 La 360 Y la Mega Drive Creo que tengo Puestas ahí debajo de la tele Y con lo que juego mucho Es con colegas Con colegas míos De toda la vida Que le han gustado Los videojuegos O le gustan Pero no tanto como Por ejemplo La gente que estamos aquí Y hay veces Que le pones un juego De la Play 4 Y como Sí pero esto Cuando empiezas a jugar O sea Llego un colega mío Joder mira el Spiderman Cuando empiezas a jugar Tienes que pasar el video Y ahora que hago Tienes que ir a tal Ponme la Mega Drive Yo muchas veces Ven un colega míos Y ya te digo De hecho tengo uno Que me hace muchas gracias Porque siempre A cualquier juego de lucha Le llama el Street Fighter Y le dice Ponme el Street Fighter Y le pongo el Mortal Kombat Oye ¿Cómo se coge El tío este que tiraba Bolas con la mano? Digo no es que es esta Le pongo el Eternal Champions Y lo cree también Y para eso Está el Street Fighter Y el Metal Slug Yo le pongo el Street Fighter Y el Metal Slug No sé qué Porque como Tira la bomba Y piensa que es lo mismo Del otro juego Pero bueno Son gente que en su momento Pues estaba en los arcades Tenían a lo mejor Una videoconsola Y luego ya Pues se desvinculó del tema Pero le sigue A la gente que no entiende Nada o muy poco De videoconsolas Por mi experiencia propia Por lo que yo veo Si bien visualmente Ven un juego nuevo Y dicen que bien se ve Jugar es como Oye ¿Qué hay que hacer? Sin embargo Un videojuego De esta videoconsola O de alguna similar Venga Coges esto Tal tal por delante Y puedes echar una partida Con ellos Podemos disfrutarlos Tanto yo Que bueno Llevo toda la vida Con un videoconsola Como gente que Nunca las Ha jugado menos O hace mucho menos juega Y bueno pues Mega Drive Espero que Yo creo que se iba a seguir Muchas veces Muchos años Conectada a mi televisión Aunque haya otras Que tanto antiguas Como modernas que estén Pero Yo solo tengo espacio Para cuatro videoconsolas Tengo otras Pero las voy rotando Y Mega Drive Nunca la he tenido Quitada del mueble Donde tengo las videoconsolas Que he hecho por la tele Pero porque Voy a quitarla Y digo ¿Pero para qué la voy a quitar? Si la voy a enchufar mañana O la semana que viene Voy a querer jugar algo Que he jugado ya O me han dicho Que le echo un ojo O que no conozco Así que bueno Y luego aparte Lo que ha dicho Es que bueno Eso hablaremos ahora Me imagino De que Yo creo que es la videoconsola Antigua o retro Lo que se puede considerar retro Más viva que hay Porque Constantemente se están sacando Juegos nuevos Hay desarrollos Que funcionan mejor o peor Pero siempre está Es una videoconsola Que siempre está de actualidad Yo es que Cuando para mí se habla De temas de retro Y tal Cosas de sal Cuando se habla de temas De retro y tal Pues se viene mucho de Uy el tema de la nostalgia Es que era de tu instancia Es que jugabas Es que no sé qué En mi caso No sé si será un caso raro Pero yo es que Con el tema de la ley No es nostalgia Por el sencillo motivo De que yo nunca He dejado de usar la ley Nunca Es decir Yo me la compré en el 94 Como os contaba Y desde entonces Siempre la he seguido usando Siempre he seguido Comprando juegos para ella Siempre he seguido Utilizándola Pues a diario O por menos una vez a la semana Siempre la he seguido usando Para mí no es una consola Que tuviera en su época Luego la vendiera O me sentiera de ella Lo que sea La vendiera en un armario O yo qué sé Y de repente Varme a reencontrarse con esa Ay no sé qué No Para mí Megaray Siempre ha estado Yo tenía la Saturn Y la Megaray Yo tenía la Play Y tenía la Megaray La Gamecube Y la Megaray La Play 3 Y la Megaray Siempre ha estado ahí Acompañando a las demás Y bueno Habrá quien diga Bueno es que fue tu primera consola No Como ya os he dicho Mi primera consola Fue Master System Que tengo un cariño enorme Infinito por eso mismo Y bueno Digamos que también Es una de las cosas Que le da un punto extra a Megaray Porque Megaray Básicamente Lleva una Master System dentro Es retrocompatible O sea que encima Me añade eso Para mí es una consola Que nunca ha muerto Oficialmente dejaron de salir juegos Para ella en el 98 Creo que salió el último Lo han sacado más Ya pero ya Con View Y demás Y cosas así Y lo que comentabais Es que el catálogo Es tan enorme Que te da para toda la vida Para seguir buscando juegos Toda la vida Y incluso no llegar a tener otra consola Podrías pasar que la vida entera Solo con esta Con la de juegazos que tiene Porque es que además A ver Todos los juegos son buenos Siempre pasa lo mismo Siempre hay ovejas negras En todas las consolas Pero la proporción De cantidad calidad De esta consola Yo no se la encontré Ninguna otra Lo más cercano A lo mejor Puede ser Super Nintendo Que también tiene Cazado un total Pero esta conecta Digamos un pelín más Y siempre ha estado Y yo creo que siempre Va a estar ahí Y Dios quiere Y llego a los 80 90 100 años O lo que sea Seguiré jugando Con la Mega Ray Si todavía funciona Alguna en aquel entonces Volveremos a ver Porque el hardware va muriendo Pero bueno Ya me buscaré las vueltas Aunque sea emulada Para que siga Mega Ray conmigo Yo también quería comentar Ya que hemos dicho antes Conmigo siempre ha estado Desde aquella época Porque realmente La consola física No la conseguí Hasta 2006 2007 Que antes había jugado Con este emulador De los 300 juegos Con el Mega Ray Etcétera Etcétera Pero siempre ha estado Ahí pendiente en mi vida De una manera u otra Y sigue estando A día de hoy Tanto como Consola para jugar Consola para investigar Mega Ray Es una consola Que tiene una escena De gran enorme Tanto de gente Que hace juegos Homebrew Como de gente Que hace hacks De juegos Que ya existen Que los descoartizan Y hacen barbaridades Con ellos Pero barbaridades Buenas No destrozos Descubren Y le hacen hacer Cosas a la Mega Ray Que en su día Serían completamente Impensables Como por ejemplo Que tenga la capacidad De reproducir audio real Mega Ray Puede reproducir audio real Sin necesidad De Mega Fede Ni de chijas Metidos en los cartuchos Ni de nada Ella sola Puede hacerlo Y es algo Que digamos Hemos descubierto Para recientemente Hace 10 años 15 años Gracias A los hacks Y los desarrollos Que se han hecho Posteriormente Y siempre Encuentras Alguna cosita Con ella Que te sorprende Ya sea A nivel técnico A nivel jugable A nivel gráfico A todos los niveles Siempre hay algo Que va más allá De ella A mi personalmente El tema de la investigación Es algo que me gusta mucho Eso de coger Una ROM Abrir la mesa Y ver que hay dentro Me encanta Porque casi siempre Se encuentra algo Eso es algo Que realmente pasa Con todos Los juegos de estas consolas También lo tienen Pero como Le tengo un poco más De aprecio a Mega Drive Lo suelo hacer más ahí Y parece además Como que hay más De hecho Tenemos un ejemplo Ahora mismo Ahora mismo Puedes comentarlo si quieres El de Sony Si es un Sony Pro Sí, por ejemplo Eso, bueno Realmente no tiene mucho Que a mí con Mega Drive Pero se acaba de descubrir Hace poco Hace Un par de semanas Una cosa que se ha Que a veces Deliberaba un poco Desde el lado de Sony Que no se conocía antes Bueno, se conocía De hace un par de años Porque alguien encontró una placa Pero bueno Digamos que Es relativamente desconocido Ese caso En el caso de Sony Pero es un juego de público Y están porteando A los Mega Drive Uy, no hay Bueno, da igual No hay igual No hay igual Están porteando A los Mega Drive Y ya está prácticamente terminado Probablemente Dentro de Un par de semanas Lo podamos descargar La ROM Y jugando A nuestras consolas Un juego de recreativa Porteado A Mega Drive Por games Cosas así Pequeñas cosas Que hacen que realmente Ames esta consola Y digamos Que siempre tengas Algo nuevo Para disfrutar Con ellas Ya sea Oficial O hecho por los fans Pero siempre hay algo Y toda la comunidad Que hay detrás De desarrollo De investigación De conservación Que hay detrás De SEGA Y detrás De Mega Drive En particular Es impresionante Y para mí Eso Es algo que me llena mucho Así que Es otra de las formas En las que sigo viviendo A día de hoy A la mejor Y bueno Nosotros Porque tenemos La consola original Tenemos varias Tenemos formas distintas De jugar Pero cualquiera De los que estéis aquí Incluso Que no tengáis Mega Drive Seguro que tú tenéis Un móvil en el bolsillo Haces así Te metes En la App Store Buscas los juegos De SEGA Forever Y hoy en día Te puedes descargar Oficialmente De la propia SEGA Juego gratis De Mega Drive Si funciona Porque tienen anuncios Al principio Antes de empezar a jugar Y si los quieres quitar Pues pagas un poco Y ya ni te molestan En el principio Ni nada Pero hoy en día Cualquier persona Si tenéis niños Por casa Lo que sea Y siempre estáis buscando Algún juego gratuito Lo que sea Y demás Allí mismo SEGA Forever Podéis coger Y bajar Totalmente gratis Cualquier juego Que a mí ya le va a dar Igual los anuncios Al principio Y jugar a juegos De Mega Drive En el móvil Juegos de Mega Drive Y nada En la consola Que salieron en su vida No hay recopinatorios Que hay para No, nada Yo voy a decir Que aparte de De recopinatorios Que hay para Videoconsolas actuales Bueno Las tres videoconsolas Que hay actuales En su ordenador Han salido recopinatorios Yo creo Bueno Para la drinka Ya salió un recopinatorio Y de ahí en adelante Yo creo que Todas las videoconsolas Si no todas Pero en todas Las generaciones De videoconsolas Había un recopinatorio De Mega Drive Que Si es cierto Que muchas veces Se quejan No Es que solo le hacen caso A Mega Drive A otras consolas De Sega No tanto Si les hacen caso Lo que pasa es que Muchas veces No se sabe Que le han hecho caso Pero bueno En cualquier caso Mega Drive Se puede jugar En cualquier Yo creo que hasta En tostadoras Y bueno Algo más Antes de Si se quiere animar Alguien a contarnos Su historia Con Mega Drive Yo podría Yo podría Tirarme aquí Horas Y horas Y horas Hablando de esta consola Porque de hecho Lo hemos hecho Tenemos un canal de YouTube Y tenemos videos De dos Tres horas Hablando de Mega Drive Y de muchas cosas Por ponernos aquí Con un cafelito Y ponernos a hablar Se podría Pero después Vamos a volver a perder Así que Por nosotros Ya está Si vosotros Quereis comentar Vuestras estrategias Si alguno Tiene algo que decir Preguntas O simplemente decir Pues yo la tuve Y me pasó tal Pues Ahora es el momento ¿Quién quiere? ¡Levanten la mano! Que alguien levante la mano Hombre Seguro que hay muchas historias Que compartir Vale Antes de nada A raíz de los El esfuerzo Por montar Este pequeño Gran evento He tomado nota De varios juegos Vale Para añadir Al canal Como en Racket X Y bueno Por otro lado Presentarme Soy de aquí Tieno Tengo una cuenta Instagram Dedicada a varios juegos Y también escribo Una sección Retro En un blog En un player Y me gustaría Dar el paso A Youtube Y expandirme un poco Como Es que no me acuerdo De tu nombre Jimmy Jimmy Vale Como comentaba Jimmy Entonces ahí viene Mi pregunta Que no directamente Con el tema De Megadre Pero sí que afecta ¿No? Que viene Con el tema De la dictadura Europea Sobre el artículo 13 De los derechos De doctor Yo os quería saber Si vosotros Pensáis que podría afectar A vosotros A vuestro canal Y a tus webs Y a Twitter Y estas cosas Y por otro lado En vuestro caso Saber si Youtube Se ha puesto en contacto Con vosotros Para De algún modo Mediante un email De cualquier tipo Si va a haber algún tipo De censura Si os afecta a vosotros O no Muchas gracias Pues mira A parte de Youtube Ya te lo voy respondiendo Yo Que caso tengo Es que A nosotros No nos han dicho Lo que no Nos hemos enterado Es el público Que vosotros Por redes sociales Y por el anuncio Que te sale Que a dos por tres Con la musiquita triste De Ay que nos va a poder Escuchar despacito Pues eso Lo único que sabemos De hecho yo Personalmente A nivel personal Todavía no tengo claro Que pasa con esa ley Porque Youtube No lo pone Como que es algo malo Pero también He visto otra gente Diciendo que realmente No es tan malo Que poniendo ejemplos De la web De la Comisión Europea Y tal Diciendo que hay Que si que está la ley Y tal Pero que sigue permitido El derecho a parodia El derecho a crítica Y tal O sea que en teoría No tendría por qué Aceptar a gente como nosotros Así que yo Nos sentamos delante De la cámara Y hablamos No utilizamos vídeos No utilizamos imágenes No utilizamos prácticamente nada Y las que hay Podemos utilizar ellas Claro Pero sí que Me parece que es algo Que de ser así Dañaría mucho a la cultura No solo de videojuegos Sino en general Y sería algo Nefasto En caso de que realmente Sea así Pero bueno Como tampoco lo sé A ver No soy abogado Tampoco voto Soy como el quimera Que es abogado Yo estas cosas no entiendo Así que Por mi parte Eso Tú Yo lo que sé de la ley Es No creo que sepa mucho más Que los que estéis aquí Pero creo que no estaba aprobado Todavía Era como que A mí no es una votación Claro Y al final Siempre estas cosas Pues ni serán Lo que quieren poner Ni serán Ni lo dejarán Tal y como está No sé qué afectará No sé si afectará El contenido Que no lo puedan ver O según qué cosas No lo pueden ver Fuera de Europa Pero es que no hay nada Claro Sí hay mucho mensaje Mucha gente Yo sí más o menos Por lo que he visto Sí me puede preocupar Que lo que pongamos No pueda salir de Europa O que nos censuren ciertas cosas Pero no lo sé A día de hoy No lo sabemos La ciencia es esta No creo que tampoco Mucha gente No sé que es experta En el tema Lo sepa Así que por el momento Si quieres empezar en YouTube O algo Pues lo que digo siempre O bueno O cualquier cosa que hagas Si tienes un blog Y tal Que lo importante es Que te guste a ti Así lo hagas bien Y la gente que te siga Pues hombre Si puede ser mejor Si puede ser mejor o tal Si puede Yo que sé Puede ir fuera del continente Si puedes usar más contenido Mejor Pero si no Pues bueno Siempre hay una manera De apañártela Para llegar a la gente Que si es menos O es de otra manera Pero bueno Siempre esto Yo creo que no va a haber Nunca ninguna ley Que digan Esto ya a partir de ahora No se puede hacer Siempre habrá otra manera De poder hacerlo Y tal Porque internet es muy grande Y es difícil de controlar ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Nadie ha tenido una Megadrive Cuando era pequeño? ¿O no tan pequeño? ¿Nada? ¿Nadie? ¿Tú? Bueno Bueno pues Pues bueno Mi historia de Megadrive Es una historia Que seguro que le sonará a muchos Porque Porque muchos han sufrido Muchas Megadrives Han sufrido este ciclo ¿No? Y lo tengo que admitir Y yo vendí mi Megadrive Entonces la vendí Y me la vendí Digamos que Llegó una Navidad Era un año complicado Porque Super Nintendo Había salido ¿No? Y ya empezaban Las batallas ¿No? Batallas entre Entre amigos Compañeros del cole Y tal Que era mejor Que era la mejor En fin Entonces Bueno Llegó a casa Y la disfruté un montón Tuve juegos como Starflight Por ejemplo El Art of the Beast Y muchos otros El Rings of Power Por ejemplo Bueno Jogos de electrónica O sea así un poco No tan mainstream ¿No? No tan De la línea más comercial ¿No? Que se podía ver Y bueno Y bueno Con el tiempo pues He tenido mis juegos Pues el Touja Manel Que es un juego Que me apasiona Y juego con mi hijo también Y bueno Al final pues Salió la Playstation ¿No? Y claro pues Pues yo no trabajaba Tenía una Mega Drive Tenía unos juegos Y tal Y bueno Y me compré una Playstation Vendiendo una Mega Drive Luego me arrepentí un montón Y la recuperé Y la recuperé hace poco además La conseguí Además en un anticuario En Vilanova Todo lleno entre muebles Viejos y tal Y bueno Está por aquí funcionando Y nada Estoy muy contento De tenerla de vuelta Y disfruto con ella Mucho además O sea que Supongo que esta historia Sonará Porque más de uno Pues Lleva a vendérsela Pensando en comprarse Una Playstation O una Saturn O En fin Así que Esa es mi pequeña historia Y aquí estamos ¿Alimar? Ah Buenas Vamos a ver Yo Yo tengo una anécdota También Es curioso Porque nunca tuve La Mega Drive No me la compré yo Yo me compré La Super Nintendo Pero mía mía no era Era de una tía mía Que se la había comprado Y yo lo que quería Era que se compra El Sony Tía por favor Comprate el Sony Que el Sony Que está muy guay Que el Sony tal Y ya claro Bueno Ya hizo al final Lo que le dio la gana Dijo no El Sony lo vi Pero muy feo No me ha gustado Y se compró un juego Que no salió Si salió Una pequeña tirada Aquí en Europa Pero que era realmente Genesis Tenía el sello de Genesis Y el Thunder Force 3 Y yo A mí no me gustan Los matemarcianos Que mierda es esta Joder Porque mira que es el mejor juego del mundo Y me enganché bastante Y me enganché bastante O sea No me dejaba de una relación Pero ese juego Todos los matemarcianos Que he visto Al Caraboy Me la trae Son muy buenos Y ese me parecía Perfecto O sea Nunca Fue una experiencia única Y bueno Con el tiempo La consola se le perdió la vista Yo me la dejaba de vez en cuando Y un día Un día estando en Barcelona Me estaba acordando de ese juego No sé por qué Y vi una página de esta De una mano Y había uno Que lo vendía Y me lo compré Y dijo Bueno No tengo Mega Drive No tengo nada Pero Hostia Que guay tener este juego Como mona Y a partir de ahí Empecé a comprarme Consolas Juegos Historias Muchas mierdas Muchas No le queda batería No le queda batería Pero Que por culpa de ese juego Y por culpa de la Mega Drive Estoy aquí en Pantana O sea Es un poco Todo está conectado Y nada Que muy buen juego Que la cuarta parte también Muy excelente Que las tengo ahí para Sartus Por cierto Y en fin Gracias por compartir ¿Tienes el Super? El Super El A-C El A-C Que es la versión Es la versión directa De la máquina recreativa Pero Que te gusta más el de A-C Se realiza mucho Es que el cerebro de la bestia Era muy 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 buena Y lo que era La parte de Super Nintendo O sea El Super Nintendo Era el cerebro de la bestia Pero no tenía tantos Mega Artios Como Como la Mega Drive No podía mover tanta Exactamente Exactamente Así que sí La versión de Mega Drive Lo que es para Matabarciano Me parece una consola Es una Es casi que sonar Regalí Y lo de hecho Hacía así Igual Si alguien quiere decir ¡Anda mía! Habla sobre mi libro Ha vuelto Ha vuelto Ya están Pues eso Ha sido todo Espero que os haya gustado mucho La charla Que os hayáis pasado muy bien Y nada Aquí tenemos un montón De consolas de Sega Para disfrutar Todo el día Y está aquí Rememorando aquellos tiempos O descubriendo cosas nuevas Así que Nada más A disfrutar Y sobre todo No nos olvidemos Que es realmente La Saturnalia Aparte de un evento Muy bonito La Saturnalia es el momento De admitir en nuestro corazón A nuestro niño Segata San Chilo Así que Vamos aquí a Querer mucho a niños Segata Y a disfrutar De la Saturn De la Mega De la Master System De la Dreamcast Y la CG Porque no hay ninguna Pero De todas las consolas de Sega Y aplaudir Y van a lo de A esta Esta empresa Que tantos buenos momentos Nos ha dado Durante todos los años Y que va a seguir dándonos Estos buenos momentos Durante mucho Mucho tiempo Porque Sega sigue viva Y seguirá viva Durante muchos años Tanto la de entonces Como lo de ahora Así que Nada más que decir Y nada A jugar y a disfrutar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!